Hola, me llamo Mireia Zamora, estudiante de cuarto año en la carrera de diseño gráfico. Mi formación ha sido muy integral. Hoy en día me siento diferente como persona profesional. Me visualizo en grandes empresas porque he adquirido conocimientos en herramientas y tecnología moderna. Como Photoshop, Muse, Premiere, InDesign y muchos otros cursos prácticos que me han ayudado en mejorar mi creatividad.